Y hay otro tema vinculado a evaluar un incremento a la remuneración mínima vital. En la comunicación telefónica estamos ahora mismo, o a través de la vía Zoom, también estamos con la vocera de la bancada de Juntos por el Perú, la congresista Ruth Luque. Congresista, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida exitosa. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Congresista, por favor, ¿qué pasó el día de ayer? ¿Por qué la bancada? Corríjame, por favor, si no es así, o también, precíseme, ¿por qué la bancada no acudió el día de ayer a esta reunión pactada con el presidente del Consejo de Ministros? Bueno, ayer nosotros tomamos una decisión colectiva de no participar en esta reunión, principalmente porque un día previo se anunció un diálogo que para nosotros no tenía ninguna base de compromiso sincero democrático. Nosotros creemos que la disposición de diálogo de ejecutivo y legislativo que nos parece importante que se dé, tiene que ser sobre la base de un acuerdo mínimo programático en beneficio del país, no un pedido de diálogo sobre la base de retiro de mociones, de censuras, y hemos visto desde el día que se anunció el diálogo, hasta el día de hoy un montón de reacciones que alejan ese diálogo franco que debería desde nuestro punto de vista haber primado para salir en un pronunciamiento que a todas luces no tiene ningún fondo ni contenido. De parte del Congreso de la República creemos, por ejemplo, si hubiera un diálogo pensando precisamente en el país, ya debería desactivarse esta comisión del fraude que en realidad no tiene sentido de existir, que sigue esforzándose en demostrar que las elecciones generales han tenido un fraude cuando ya el Ministerio Público ha dicho claramente que no ha existido nada, el propio Tribunal Nacional de Elecciones. Y de otro lado, de parte del Ejecutivo lo mismo, o sea, intentar no mejorar en términos de designaciones de ciertos cargos que a todas luces existen críticas, creo que legítimas de distintos lados, nosotros también lo hemos desarrollado, entonces tiene que haber un compromiso también explícito sobre cómo se mejora la gestión en términos de transparencia, pero congresista Luque, la crisis política ha salido ya de la esfera del cuestionamiento, de la crítica pública o de la exigencia de renuncia de ciertos cuadros ministeriales o de reposición de algunas conductas parlamentarias, y ha entrado al terreno de las denuncias constitucionales, una primera denuncia constitucional que tendrá que ser expuesta y votada en la comisión permanente sobre el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria, y dos denuncias constitucionales presentadas por la ministra de Trabajo y congresista de Perú Democrático, Betsy Chávez, en contra del presidente del Parlamento, María Karen Benalba, y también sobre Patricia Chirinos, la que se conoció el día de ayer. Estamos entrando a este escenario de las denuncias para hacer mayor impacto o mayor mello, sentar mayor posición respecto a lo que yo quiero desde mi lado, desde mi tribuna, desde mi trinchera. Y Betsy Chávez ha dicho que no va a retirar las denuncias constitucionales ni contra Chirinos ni contra la presidenta del Parlamento. Esto no contribuye a la gobernabilidad ni a la tregua que dijeron en ambos lados que se van a dar. Sí, bueno, más allá de las denuncias, que creo que un diálogo no puede sujetarse sobre la base de retirar una denuncia o retirar una moción. Yo creo que son finalmente mecanismos de control político que tienen que basarse sobre elementos objetivos. Nosotros tenemos también una crítica sobre la forma como la presidenta del Congreso ha venido conduciendo y representando al Congreso. Ella, siendo presidenta del Congreso, debería expresar la pluralidad política que somos. Y no ha estado realizando eso. O sea, esta reunión, taller, donde se habló, no se habló de la vacancia, nunca la aclaró. Lo ha aclarado con los voceros, con lo que ella usualmente seguramente coordina. Pero no ha aclarado entre el conjunto, digamos, de quienes somos representantes en el Congreso de la República para poder tener, digamos, una opinión sobre el tema. Pero también nosotros hacer llegar temas concretos sobre cómo está actuando la presidenta del Congreso. Lo mismo en el caso de la alcaldesa de Ocoña. O sea, esa forma de trato, nosotros, como una pancada, lo hemos señalado de manera clara. No se puede generar un trato de esa naturaleza con expresiones que digan, esta es mi casa. Y luego inmediatamente decir, yo volteo la página y luego la alcaldesa dice, yo sí me he sentido maltratada. Entonces, creo que la presidenta del Congreso particularmente se está alejando de lo que significa representar al Congreso de la República en términos de la expresión que nosotros somos, que es la pluralidad política. Ya, y si el ministro Torres, en este momento, saliendo del Congreso, entrando al Ejecutivo, si el ministro Torres apirió disculpas por las amenazas que pudo haber dicho el día de la conferencia de prensa el pasado lunes y dio una señal de que pretende hacer la cosa diferente desde el gabinete, desde el gobierno, ¿por qué entonces no tomarle también su palabra desde la bancada de Juntos por el Perú y centrarse a conversar? Generar una ronda de diálogo donde pueden encontrar algún punto en común y así garantizar el voto de confianza. Hemos repetido una comunicación por escrita al Premier, en el cual hemos expuesto 13 puntos que nos parecen importantes escuchar el día que se realice la investidura. Entre esos puntos está, por ejemplo, me voy a atrever a mencionar algunos temas, el poder garantizar una mejor designación sobre los distintos sectores que se están, digamos, que han ido saliendo sobre hechos de distinta naturaleza. Creo que hay un sector en particular que merece que sea explicado de manera concreta cómo es que va a garantizar que haya una gestión alejada de actos lamentablemente irregulares que se están generando. Me refiero al ministro de Transportes y Comunicaciones, es mi opinión. Por ejemplo, hace poco hemos escuchado ya un conjunto de cuestionamientos sobre el ministro de Justicia con más de 60 procesos que él ha sido procurador en la región de Ancash, donde parece ser que no ha cumplido de manera adecuada los mandatos que se le han dado. En fin, creo que hay un conjunto de temas que el ministro tendrá que explicitar cómo genera confianza también con relación a ese tema. Un segundo bloque de pedidos escritos que hemos realizado ha sido cómo nos garantiza que los compromisos con relación al tema de la masificación del gas, el tema de la reforma tributaria, el tema de la segunda reforma agraria que ha generado tanta expectativa en las comunidades, en el sur del país, en distintos lugares, tiene mecanismos concretos de tangibilización. Es decir, no podemos seguir sobre anuncios si estos no se implementan. Y hay otro tema vinculado a evaluar un incremento a la remuneración mínima vital y el tema del derrame que ha generado a raíz de Repsol, que desde nuestra bancada necesitamos un liderazgo claro del Ministerio del Ambiente o de otros sectores que aseguren no solamente los trabajos de remediación, sino también una pronta reparación e indemnización de toda la población afectada que está a más de un mes. Entonces, hay una cantidad de puntos que hemos expresado, que nosotros quisiéramos escuchar por parte del Premier, seguramente esto se hará de cara a la investidura que se va a dar, y sobre esa base tomaremos una decisión. Nosotros no hemos negado, digamos, la posibilidad de diálogo. Lo que hemos realizado es que ayer no hemos decidido asistir en vista de que para nosotros este anuncio de diálogo que se ha generado debería ser sobre un conjunto de compromisos concretos de cara al país. Yo creo que la población está cansada de los ataques permanentes. Todos estamos cansados. Y ataques que a veces se generan sobre la base también de chantaques. Hay que señalar. Son 13 puntos que usted nos acaba de mencionar y que tiene que sincerar el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sobre la atención o no de lo que están planteando ustedes para que le puedan dar el voto de confianza. Pero entendiendo que son varios puntos y son varias bancadas que tienen sus propias exigencias, se hace necesaria de todas formas que se adelante el pleno en la cual se pueda dar el voto de confianza y que sea para ese 28 de febrero como ha invocado el presidente Pedro Castillo o se tiene que mantener la fecha del 8 de marzo? Mire, para nosotros lo ideal hubiera sido que se adelantara. Creo que el 8 de marzo debió quedar como una fecha como ya se ha realizado en otros años anteriores, un pleno temático mujer que permitía abordar un conjunto de iniciativas legislativas de cara a reafirmar el compromiso político de lucha contra la violencia hacia la mujer. Creo que eso siempre ha sido así. Desconozco la forma como han decidido extender esto hasta el 8 de marzo. Creo que en vista de las circunstancias y los temas de permanente inestabilidad, lo ideal hubiera sido tener una investidura lo más pronto posible. Además, se ha ampliado la legislatura. De hecho, una ampliación de legislatura que durante casi dos semanas no hemos tenido ningún pleno. Entonces, eso también creo que es una expresión de que se amplían legislaturas sin ningún objetivo, sin saber qué agendas se colocan pensando en el país. Lamentablemente... O sea, debería adelantarse entonces para usted como vocera de Juntos por el Perú. Brevemente, respóndeme, por favor, que el tiempo nos ha ganado. ¿Tendría que adelantarse la fecha de la presentación del gabinete de Torres? Me parece que debería adelantarse. Bien, congresista. Muchísimas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Éxitos.